La recocha del barbie acá en Cieloés se juega aquí en el Pascualito cada ocho días los miércoles a partir de las 4 de la tarde. Esa es una recocha de veteranos, porque antiguamente se le decían rodillones. La recocha del barbie acá en Cieloés. Y ahí va llegando pues el Barbie Ortiz. Ahí va entrando Norman y Vino Ortiz, se ve detrás del Yosco. Ahí aparece el barbie y él es el organizador de esta recocha acá en Cascualito de Cieloés. Se sienta el barbie para ver la recocha. Y seguimos pues en esta transmisión de los partidos de la recocha del barbie todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde. Hoy 20 de diciembre de 2017 no es la excepción, en un clima muy sabroso. La cancha seca, está aumentando el viento, me dio que más a los minutos, pero la recocha del barbie se desarrolla normalmente. Este sí lo es y lo es y lo vamos a juntar para保 purpose. ¡Suscríbete! 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 El aroma igual para los amarillos ¡Suscríbete! 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 este es Siloé Fundación Nueva Luz para el Mundo entero en la recocha del Barbie aquí en el Pascualito de Siloé Cali, Colombia, Suramérica y el mudo hoy está tapando con la ropa normal y el mudo este es Siloé Fundación Nueva Luz para el Mundo entero en la recocha del Barbie acá en el Pascualito de Siloé Cali, Colombia, Suramérica miércoles 20 de diciembre de 2017 la recocha del Barbie la recocha del Barbie Ortiz acá en Siloé acá en Siloé se desarrolla cada 8 días los miércoles a partir de las 4 de la tarde este es Siloé 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 el mudo para el mundo entero en la recocha del Barbie este miércoles 20 de diciembre de 2017 el cable que se está parando constantemente hay que revisar eso metro Cali la alcaldía de Cali para que el operador realmente solucione ese problema problemas técnicos este es Siloé el mudo para el mundo entero en la recocha del Barbie Ortiz el mudo para el mundo entero el mudo para el mundo entero la recocha del Barbie este miércoles 20 de diciembre de 2017 miércoles 20 de diciembre de 2017 esta es la recocha del Barbie aquí en el Pascualito el mudo de Siloé Cali, Colombia, Suramérica aroma de gol para los verdes cali Mutas 20 de diciembre de 2017 hoy se les c深o Hooded las camadas las gemas rojas magicas rojas En el grito, en el grito, en el grito. Discusiones aquí en la reconcha del Barbie. El Esconsejaldi y el Ospina, en este momento, está caliente. En el grito, en el grito, en el grito, en el grito. En el garoto, en el grito, en el grito, en el grito. Y el mudo la recorre. Ahora vamos a igualzar los zapotes. Aroma de gol y gol. Gol de los zapotes. El mudo feliz acá con el gol de este equipo. Este es Ciro de Ciro que le llaman a los palomateros en la recorcha del barbie acá de Ciro. Diciembre 20 de 2017. Esta es la recorcha del barbie acá en Ciro B. Comuna número 20 de la ciudad de Santiago de Cádiz. Comuna número 20 de la ciudad de Santiago de Ciro. Comuna número 20 de la ciudad de Santiago de Ciro. Comuna número 21 de la ciudad de Santiago de Ciro. ¡Suscríbete!